Mi Dios se echó de todo feo, bonito, pero para él todo es bonito. Para mi Dios, somos iguales. Es una belleza, tanto para mi Dios y para la humanidad. A veces que me pongo el pantalón, sí, yo no te lo hice. Yo me pongo, a veces me pongo el pantalón, por la necidad, pero yo el pantalón lo odio. Pero mi vestuario este, es una alegría para mí. Toda la vida ha sido solo y discriminado de él. La gente lo discrimina mucho. Antes ahora ya se aplacaron. Esos decían que la empañen entre unos dos o tres y le alcen las nahuas y le metan una tanda de juguete. Yo creo que es por eso. Por lo que se vistió así. Por eso digo que tenía un demonio, un espíritu malo. Nuestra patria es nuestro suelo, desde María la nación. Eso es como que no existiera yo en este mundo. Señor, yo sé que tú estás aquí. Y le estoy diciendo con corazón, Padre Nino. Ya no quiero estar sola.